carolina anuncia que ya esa abuela nace su primer nieto la comunicadora y modelo ana carolina anunció este viernes el nacimiento de su nieto ya que su hija lisbel y lisbelina que está bien chula dio a luz a su bebé que saben qué lisbel y lisbeth lisbelina o la hija de ana carolina el otro día se fue una noticia cuando ella salió embarazada porque una chica bien joven todavía pero que al parecer ya está ya estaba teniendo una vida ya una vida de gente adulta y salió embarazada lo cual ana carolina no sé por qué hizo ese drama cuando ya salió embarazado porque normal eso es normal que que lo que la gente salga embarazada de su cosa de la vida que quizá ya lo hizo antes de los 20 años verdad que quizá por eso fue que a la carolina en ese tiempo en ese momento se sintió como con vergüenza no sé por qué sitio vergüenza carolina realmente nosotros hablamos de eso aquí pero yo entiendo que ya no debió de sentir de sentir vergüenza ni de poner eso a las redes porque es algo normal su hija que ya tenía tenía 18 19 a 18 años mayor de edad incluso hasta hasta cirugía 6 y de 12 así ella se hizo cirugía y de todo ya late la chamaca ya está independiente entonces me acuerdo que ana carolina quiso como como no sé cómo ponerse de víctima como que se sintió incómoda porque su niña que estudiar también hay que entender porque la mamá siempre ven a esos muchachos como como mucha de la mamá mía yo tengo 27 años un muchachito todavía bueno a veces ya me está mandando y cuando me gustaba casar local pero casa tengo una muchacha porque ya bien me entiende ya sí señores pero nada ya ana carolina es abuela todavía bien joven yo entiendo que ana carolina está joven como que tendrán a carolina no llega a los 40 años verdad y tú sabes que esa muchachita ya la tuvo joven también 37 la esa hija de ana carolina ya la tuvo bien joven también ya la tuvo yo creo que era menor de edad todavía a los 17 que era menor de edad todavía y bueno la hija corrió con la misma suerte de también tener su hija a temprana edad yo creo que lisbeth de una chica ella estaba en esos momentos que ya salió la luz ella estaba de influencia de tito que estaba haciendo esta par y ya dejó usted con su imagen y ella luego luego que salió embarazada se quitó de las redes que yo veo mal que ella se haya quitado de las redes también porque como te digo son eso no debe de ser un mito una cosa grande porque a la carolina se puso dramática y la chamaquita está seguido de las redes entonces yo entiendo que eso no eso no debió de ser como algo como algo tan grande ya debió de seguir con su vida de redes sociales debió de incluso con lo que hacen algunas mujeres cuando están embarazadas saca su vida grande su barriga en señalaban a la gente le gusta esa chelcha no ya se quitó de las redes porque se quitó de las redes porque son personas que no aguantan críticas son personas que son muy sensibles y no aguantan crítica entonces no sirven para esto porque si usted quiere ser farandulero y quiere ser famoso y quiere ser figura público usted tiene que aguantar crítica no aguantan presión la chamaquita no aguantó la presión y se quitó porque porque hay algo más loco ahorita que dicen que tú sabes pero que eso no es su cosa desde al menos claro que es peor entonces a lisbeth que me imagino que ahora con esta noticia y eso ya quizá vuelve a las redes que aguante presión que aguante los comentarios y que se divide de eso que viva de eso yo vivo de esto no me importa el otro día y si un comentario aquí con villalona y se fue mira y en tito todo el mundo hablando porque quería un poco lo y loco por eso yo puse contento el diablo mira y se fue mira y se fue casi 500 comentarios negativos de este tigre está lógico de tigre está fumando yo voy a poner con yo un puse contento ya entonces claro entonces está esta jovencita tiene una buena imagen es linda se ve bien me entiende ella da buena imagen ella puede no sé es no tiene tanto sonido una chamaquita que tiene una imagen para televisión puede seguir lo el legado de su madre puede puede ser puede estudiar papá papá o sea no hay que en estos días no están no hay que estudiar y que para tu ser panelista de un programa como ya los foggy ese tipo de cosas pero ella puede también educarse en ese ámbito y puede ser presentadora de televisión y panelita tan felicitó el mundo feliz ya eso eso siempre así al principio está todo el mundo criticado y de poquín y yo nace hasta el mundo feliz mira ya nació mi tesoro nada lo que le aceptamos esta jovencita que que aproveche y vuelva a la red y aproveche encima que ya tiene y si quiere seguir su vida normal no sé quién es el papá ya no ha hablado nada de eso que siga su vida normal de farándula normal si eso es lo que ya quiere